¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, y tú en mi mente y en mi alma aún estás. La primavera, el sol y las estrellas, todo lo veo y todo el recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivirás. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirás. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirás. 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 ¡Suscríbete al canal!